Se mueve, se mueve, se mueve, mira, ahí está, uy, sí, ahí están los vasos, si lo agarraste, uy, aguase, uy, se rió, ah, se rió, ah, se rió, ah, qué es ahí, un canal, o qué, ahora le está chido, está chido como para los duendes aquí, sí, se ve chido, mira, pudiera ser aquí, aquí lo chido, ¿Escuchaste? Uy, ¿Escuchaste? Se cayó por acá, güey, sí, Se me cortó a este lado, ¿Sí? Tenemos que regresar aquí, Se me cortó a este lado, ¿Eh? Pasos, Pasos, Por acá, güey, Por acá, güey, Por acá, güey, Allí, ahí, ahí, ahí donde la alumbramos, ve, Ahí está en medio, ahí está en medio, ahí está en medio, y se está moviendo, güey, ahí está en medio, está haciendo algo, mira, es una persona, mira, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, mira, ahí está, Está aquí adelante de nosotros, está ahí está, está aquí adelante de nosotros, si no se ve, a ver, échenle las luces, pero ya lo agarró la térmica, sí, la agarró la térmica, vamos a donde está, no, a ver si hay algún ritual o algo, Si se veía en la térmica Que se movía Y cuando le di el zoom Pero nosotros no la podemos ver Mira wey Híjole aquí está la cueva A ver A fuerzas Ahí meten trabajo seguro No sé No sabes que Si hay duendes Es aquí Mira Se ve muy padre Mira los armonitos Como los tienen arriba Bingo Más Aquí trabajan Aquí es donde estaba la bruja Aquí es donde estaba ella Bingo Ahí está todo su trabajo Miren Ahí están los Veladora Vaso Pósima Mira No hay que A ver Chingueso Mira Ahí está Aquí está Aquí están los trabajos Miren Huesito Huesito Ah y allá está dentro La charola Mira Tómenla bien Si está allá de Allá está dentro La charola Miren Por eso levantaron La piedra Por eso levantaron La piedra Para hacer Los trabajos Aquí Aquí es donde Trabajan Ahí está la charola Ahí está el vaso Vaso y charola Veladora y charola Mira Si lo agarraste Ahí está el vaso Vaso y charola Veladora y charola Mira Si lo agarraste Aguase Estén atentos Porque Como encontramos Su trabajo Sí Si güey Me asustó Me asustó Ya viste Ahí está todo Adentro Esa es la bruja La que está Haciendo Bruja Arriba Está arriba En el árbol En el árbol Bruja Hoy se ríe Bruja Hoy se ríe Se ríe Risa o qué Bruja Ten cuidado Me dio mucho asco Adentro hay una charola Es la charola Donde lo trabajan Ahí ya está Y no traemos alcohol No Ahí está Ahí está la veladora Con trabajo Tiene Adentro Ay Al fondo hay más También adentro Para que no lo encuentres Mira No manches Un buen de veladoras Muchas Y adentro hay más Adentro hay más Ahí está el trabajo Mira Este Tiene el trabajo Ahí va caminando Alguien güey Ahí va caminando ¿Dónde? Acá güey Acá 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 Creo que lo grabé No manches ¿Dónde? ¿Dónde? Para un encamino Cabrón ¿Para dónde? Para allá ¿Cabrón no lo viste? Creo que lo voy Cabrón no lo viste Creo que lo voy Siempre Siempre los encuentro Gracias a Dios La mejor Dios Es el que me pone Para No Que no sigan Haciendo mal Barro Hoy Barro Hoy Sí Aquí hay zapatos Juguetes Más grande Más grande Para Que no quiero Tocar nada Mira Grito 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 La mujer Mira Adentro Mira Ahí está Ok Mira Sí hay algo ahí ¿Qué es? Vidrio ¿No? ¿Qué es? Mira Este es un espejo Un pedazo de espejo